buenas como bien y en este caso quería mostrarles una curiosidad encontré algo que me encontré con con la persona con el mejor registro de voz del mundo bien y vamos a ver vamos a hablar vamos a ver un poquito la presentación del vídeo y podemos saber cuando muestra una gráfica de cómo mejora su voz bien qué pasa chicos qué tal estáis yo soy Gabriel de UnboxMe y hoy vamos a aprender a cómo mejorar nuestra locución nuestro comentario nuestra vocalización vamos a mejorar el sonido de nuestros vídeos de nuestro comentario muy fácilmente lo primero que debemos de hacer es una cosa muy clara y es practicar el habla practicar la pronunciación es verdad que a veces nos va a costar más o a veces nos va a costar menos hablar básicamente porque algunos días nos levantamos más dormidos y nos vocalizamos también o no sabemos equivocar más a la pronunciación de palabras esto es muy fácil de resolver si vamos practicando cada día un poquito leyendo en voz alta cantando incluso rapea para lo que él dice acerca de lo que tiene la voz dormida bueno los los cantantes lo que hacen particularmente es que cuando el día que tienen que cantar esperan se despiertan se levantan dos horas antes bien mi hermano es cantante y en la escuela de dedica le explicaron eso que cuando tú recién te levantas tu voz se va a estar dormida entonces tenés para esperar como mínimo dos horas más o menos más o menos dos horas para que la voz esté a 100% bien obviamente eso puede ser variable puede ser una hora y media una hora depende no pero más o menos son una hora y media dos horas y media una cosa así pero más o menos entre las dos horas tu voz ahí está a pleno bien eso no lo explico a él pero bueno quizás no lo sabe no sepa creando yo personalmente he mejorado muchísimo la vocalización como me expreso gracias al rap al hip hop vale porque me gusta bastante así que este es el primer el primer consejo yo recomiendo que hagáis el practicar el habla práctica bueno aparentemente también en el hip con hip hop ha aprendido a ampliar su rango de voz más allá de lo normal bien la oratoria la oración para que os entiendan perfectamente qué pasa chicos qué tal estáis bienvenidos a un box y esto de aquí que más cinco segundos que empezamos a grabar que estamos sí y así ya funciona vamos a gráfica que vamos a ir a efecto reducción de ruido y va es aceptar el perfil de ruido para que baje los niveles de ruido que se llama ruido blanco o sea aceptar y ya está ahora no va a haber ruido en nuestra grabación ahora bien cómo mejoramos nuestra voz cómo hacemos que sea un poquito más grave nuestra voz pues es muy fácil nosotros con toda la gráfica o sólo la voz seleccionada vamos a seleccionar sólo esto de aquí para que veáis la diferencia vamos a ir a efecto ecualización y vamos a estar aquí esto ya tengo guardado se llama bien ok primero que nada no puedes aumentar los graves como vos decís básicamente porque la forma de en sí mismo la forma de aumentar los graves es con técnica vocal bien o sea apoyando la voz más abajo o lo que sea bien o sea aprendiendo a mejorar tu registro ampliar registro que es usar otras partes de la voz que no usen normalmente o en este caso lo que tú vas a hacer es hacer un realce de graves tú lo que vas a hacer es que los mismos grandes que ya tenés o sea si tú no tienes graves esto no te va a servir de nada bien lo único que te sirve esto que él va a hacer o lo que él te va a explicar acá es para que los pocos graves ya tengan o los pocos o los muchos graves que tengan se realcen más bien tenemos que entender que esta gráfica es una gráfica de doble entrada abajo tenés frecuencias y arriba tenés los el volumen que serán te caso los decibeles bien entonces lo que está haciendo es abajo es las frecuencias tomando una frecuencia determinada y realzando los decibeles que es lo que va a ser él particularmente por lo tanto y lo que va a hacer es que se escuchen se marquen más o que se escuchen más no lo vas a agregar no no se puede agregar por lo menos no con igualización con igualización no se puede agregar graves extra locución y bien quiero que veáis cómo se hace esto es muy fácil y aquí es lo puso en grande para que usted lo vea bien él acaba de hacer un realce de graves de los 20 hertz hasta los mi gers más o menos y después ha dicho es un corte de los 600 hertz o de los 3000 hertz hasta los 20 1000 hertz bien estamos hablando de que según lo que él acaba lo que está haciendo él tiene el rango de voz más amplio del mundo bien porque él su voz va en va de entre los 20 hertz hasta los 20 mil kilohertz que particularmente entre los 20 hertz y los 20 mil kilohertz es el rango audible de ser humano bien por lo tanto los cantantes bien las todas las voces humanas están dentro de ese rango de frecuencias bien los bajos los barítonos los tenores las las contraltos las las mexos sopranos y las sopranos están dentro de ese rango de frecuencias bien por lo tanto seguramente estamos hablando de nos acabamos de encontrar la persona que tiene el registro de voz más amplio del mundo puede cantar notas de un bajo bien y puede cantar notas de una mexosoprano así que él se ríe este tipo se ríe de maria caray se ríe de excel roses se ríe de todos estos grandes vocalistas que tienen un registro impresionante él no él de hecho tiene todas las octavas del piano y más también bien y esto esto es particularmente lo más absurdo que me pareció este vídeo particularmente porque vamos a ver cómo lo aplica y cómo lo enseña yo voy a planar para que para que vosotros lo veáis cómo se hace y es muy pero que muy fácil vamos a ir a la línea a la línea está de 100 hercios y vamos a subirla a los a la mitad de entre 3 y 6 decibelios de esta parte de aquí ahora vamos a ir casi a los 600 hercios es decir entre los 400 y 600 hercios en esta línea de aquí y vamos a bajar en la línea está por último lo que vamos a hacer será en esta línea de los casi 5000 de los 3000 hercios y 5000 hercios coger y al crear un punto y en la línea de los 5000 subirlo otra vez entre los 3 y 6 decibelios y aquí sólo deberíamos de guardar la comparación vamos a ponerle no entiende lo que acaba ser es absurdo primero que nada eso es aplicable a tu voz y tampoco es aplicar de tu voz porque voto no tienes un registro tan amplio te digo de para empezar no de última esto sirve para tu voz el detalle es que tú no puedes dar como válido que lo que te funciona en tu voz va a funcionar otras voces bien eso es el detalle bueno ya vamos a ir redondeando en este caso yo quería ir redondeando para explicarles esto este vídeo es a mí esta parte por lo menos del vídeo me pareció totalmente absurda del hecho de que el día que tiene un registro vocal que va entre los 20 hertz y los 20.000 kilohertz es absurdo totalmente estamos hablando ya le digo axel roses de estar llorando este momento porque encontramos una persona que tiene un registro más amplio que él bien recordemos que ese rose es un marítolo que tiene un tiempo es un tipo que tiene una voz grave y que a través de un falsete bien si la voz de el chan rose es un falsete a través de un falsete el logrado notas muy agudos bien notas a la altura de una de una soprano incluso bien y estamos hablando que es considerada está considerada entre las mejores 20 voces del mundo bien las voces está entre creo que las cinco voces más amplios los cinco registros vocales más amplios del mundo y el tipo es un barítono que puede dar notas de una mezzo de una soprano bien en cambio tenemos el tipo que puede dar notas de una de un bajo bien incluso incluso de un buen trabajo bien es decir podría dar las notas más graves seguramente de un contrabajo que es un instrumento de cuerda bien y podría dar las notas de una soprano bien no es soprano lírica entonces estamos hablando de un genio acabamos de encontrar al me a la mejor voz del mundo ahora sí hasta luego hasta la próxima